Un solo movimiento y lo mato. Para instalarlo a Perón en Madrid, lo vamos a necesitar. Son las joyas de vieja, ¿cómo vamos a empeñarlas? Se nos acabó el dinero. ¿Bien? Carmen Polo, la mujer de Franco. Que se las mandáramos ya a Palacio para que el generalísimo las viera. Pero nunca las devuelve. Hay que robar una joyería. Pero el joyero estará de acuerdo. Entonces no es un robo. Bueno, tendrá que parecerlo. Procurense abrigo. Madrid es muy frío. ¿Y los fierros? ¿Qué fierros? El joyero no está en la joda. ¿Pero cómo robamos así con los dedos? Cánteme un tango. ¿Usted es Teresa Carvajal? Sí, soy yo. ¿Qué ha venido a hacer a Madrid? Bailemos este y que lo digo. Aquí Ramos, pasamos al plan B. Ya hace un mes que salió de la academia, Ramos. Como segundo mejor de la promoción. Arriba las manos. ¿Qué hace? Estoy ensayando como... ¡Hágase! ¡Meta un coño! ¡Hostia! ¿Hasta qué punto son de confianza sus hombres? Absoluta. El trébol. ¿Llameo? Doeese. ¿Les puedo ayudar? ¡Todo el mundo quieto! ¡Coño! Un chileno y un mexicano ha salido en una joyería en pleno centro de Madrid vestidos de bombero para llevarse quincaya y un trébol de plata. ¿Te veo en algún sentido? Pero si en España no hay atrejos. Pero si en España no hay atrejos. No hay atrejos. No hay atrejos como la otra. ¿Sabes? Gracias.